¿Cuál es el motivo por el cual cuesta tanto mirar el matrimonio como Dios mira? Gozarnos en el matrimonio, ser felices. ¿Por qué no podemos? Porque la unión matrimonial implica dos requerimientos que nuestra naturaleza carnal y egoísta rechaza violentamente. Sáltalo dentro nuestro cuando te veas estas dos palabras, nuestra naturaleza violenta. El matrimonio implica renuncia y entrega. Yo renuncio a mi vida egoísta y me entrego en servicio de enamorados. Ya no soy soltero, ya soy un padre de familia, ya no soy más el campeón del fútbol de los lunes. Si mi esposa está cansada y quiere que limpie los cubiertos porque mañana tiene que ella levantarse a primera hora para vestir a los chicos, pues me quedo a limpiar los cubiertos. Soy un hombre responsable y si a mi esposa le digo no me gusta esta amiga, mi hija, yo soy una mujer sujeta. ¿Por qué mi amor? Porque no es una buena compañía, no me da seguridad. Bueno mi amor, perfecto, yo voy a elegir mis amistades mejor. Eso se espera en matrimonio cristiano. ¿Pero por qué no puedo pastor? Porque estamos averiados, complejos, inseguridades, malas crianzas, malos ejemplos. Y dos repuestos averiados se juntan y solamente Dios puede hacer un milagro ahí. Si hay humildad.